Apertura de la Torre Eiffel, testeos masivos, ¿dónde? En Francia, allí está Juan Dillon. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, me están sirviendo el café. Siempre es puntual lo nuestro, el encuentro de todos los sábados. Muy bien, Juan. Contanos, los testeos masivos, ¿cómo se encaran? ¿Cómo están presentados, digo, por parte del gobierno? Bueno, en principio hay que decir, Eduardo, que Francia básicamente es uno de los pocos países europeos que no está teniendo rebrotes, como está sucediendo obviamente en Alemania, como está sucediendo en España, en Italia, incluso en Portugal. Así que es una especie de decisión para adelantarse a lo que sería una posibilidad de un rebrote aquí en el verano cuando obviamente venimos contando que la gente ha retomado prácticamente toda la normalidad. Así que se harán lo que son sobre todo en Ile-de-France, que es la zona que contiene a París. Vendría a ser como el Gran Buenos Aires o la zona AMBA. Se van a hacer testeos masivos en los clústeres, es decir, en las zonas donde se presume que puede seguir circulando el virus. El virus sigue circulando por toda Francia, por toda Europa, por todo el mundo. Así que van a hacerse una especie de maratones de testeos en las zonas más vulnerables, en los institutos o clínicas de mayores, que es donde básicamente sigue pegando fuerte el coronavirus. Bien. ¿Se va casa por casa? Digo, ¿cómo se planifican esos testeos, Juan? Se buscan zonas, se van, digamos, circunscribiendo a partir de lo que son los equipos de rastreo, algo muy importante que hay en todos los países, básicamente europeos, después de la salida o de los desconfinamientos. Entonces, lo que se sabe es por dónde circuló y con, digamos, con qué mayor magnitud el coronavirus. Se decía, en las zonas obviamente más vulnerables, donde hay mayor densidad de gente. Y de esa manera, entonces, se cierra un barrio que se sabe hubo un caso o hubo más casos. Ahí van, testean a todo un edificio, a todo un barrio, a toda una zona. Y de esa manera van decidiendo, obviamente, el tratamiento para las personas que tengan coronavirus estado grave o simplemente la cuarentena para ver cuál es la evolución y el rastreo de los contactos. Hay muchos lugares, Eduardo, en Europa, digamos, su sede, y aquí en Francia, en algunas regiones, donde vos, por ejemplo, nos sentamos hoy acá a comer en París, no es el caso, pero te pueden preguntar que dejes tu número de teléfono, con quién vivís, porque si hay otra persona que tuvo coronavirus, de esa manera hacen el rastreo de todo este bar o esta confitería por la situación, obviamente, del contador. Ahí nos saluda y nos manda un beso. Muy bien, qué lindo, ¿no? ¿Quién te saluda, Juan? La moza de aquí del lugar. ¿Y cómo viene tu francés? Un peu, un peu, un peu. Obviamente, ahora me van a castigar todos los profesores de francés que miran a 24. Bueno. Bien, 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 bien. Es muy, bastante complicado. ¿Qué es complicado? Este es el café maxi ruso, ¿no? Lo diría ser de los sábados a la mañana. Sí, sí, el más afrancesado de todo, digamos, ¿no, Maxi ruso? No, totalmente, totalmente. Juan, Juan, ¿a cuánto un café? ¿Qué estás tomando? ¿Un cafecito ahí? Mirá, hoy te tengo la caída. 3,80, ¿lo llegan a ver? Sí. Sí. A ver. 3,80, pero con una tostada con manteca. Ah, bien. Esto no debería serlo, porque después me dicen, haces payasadas. Pero bueno. No, está comiendo una tostada. No, bueno. No es una payasada. No. Y, a ver, les cuento, porque es colega de la casa, el otro día, para contarles. Sí. Estuvimos con Antonio Laje a la mañana en América. Sí. Y un mismo café, pero cerca de la Torre Eiffel, no un café, una cerveza, 15 euros, para tomar, digamos, parámetros de lo que es un barrio, que vive la gente, de Carís, y lo que es una zona turística. ¿Cómo son, digamos, las divergencias? Este café en una zona turística nos puede salir 8 euros aproximadamente. Bien. Juan, ya que mencionaste la Torre Eiffel, ¿recuperó aquella vieja normalidad en cuanto a la cantidad de turistas, o todavía es muy lento, muy tibio, cómo se acerca la gente? Muy lejos. A ver, Europa está decidiendo por estas horas, incluso sé que en Argentina se ha mencionado la posibilidad del retorno de algunos vuelos hacia París, hacia Madrid, hacia Roma. Lo cierto es que todavía la Unión Europea está decidiendo quiénes van a poder entrar, de qué países van a entrar. De Argentina, en principio, no van a poder entrar, porque obviamente está sucediendo o está pasando, no digo lo peor, pero sí está todavía en una situación de que falta controlado. Entonces, esto me refiero a que esto pasa con casi 50, 60 países en el mundo que no entran a Europa, por lo cual el espacio aéreo y el espacio abierto para los turistas es poco. Volviendo a la Torre, claramente hay muy poca gente, prácticamente es una torre para los parisinos, que los parisinos obviamente ya la conocen, así que les diría que es fantástico para el que puede ir, porque conocerá una torre que obviamente no conoce por... A ver, si en un piso hay 2.000 personas, hoy la capacidad es para 700 personas. Y te diría que el día jueves que fui, no habría en la Torre más de 50 personas. Bien. Juan, muchísimas gracias, como siempre, te mando un abrazo. Un gusto, saludos para todos, buen fin de semana.